Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a estudiar una forma de combatir a la defensa siciliana como ustedes saben, la manera más popular de jugar contra la siciliana es con caballo F3 seguido de D4 que es la siciliana abierta, pero bueno, cuando jugamos contra esto tenemos que conocer muchas líneas y estar al tanto de mucha teoría, lo que no está mal, pero aquí vamos a estudiar otro sistema que en algunas variantes vamos a jugar con alfil B5 y en otras con F4 la idea es no depender tanto de la teoría, sino en ideas y esquemas que podamos entender y bueno, al saber bien las ideas nos va a ser más fácil jugar con blancas en esta introducción primero vamos a ver las líneas que vamos a cubrir y vamos a empezar viendo qué pasa cuando las negras juegan con caballo C6 que la idea es, básicamente no las negras juegan esto cuando quieren jugar la Svechnikov o quizás el dragón acelerado en este caso sí vamos a jugar alfil B5 y tenemos una idea clarita que es destruir su estructura de peones jugando alfil por C6 y tendremos no solo una partida posicional sino que también tendremos chances de ataque como vamos a ver aquí las negras disponen de varias jugadas contra la mayoría de ellas por ejemplo A6 E6 G6 o D6 contra todas estas jugadas nuestra idea va a ser comer el caballo de C6 destruyendo su estructura de peones y contra otras jugadas como por ejemplo D7 o caballo D4 estas jugadas evitan no alfil por C6 o al menos las negras no dañan su estructura de peones bueno, contra estas jugadas también veremos planes específicos y bueno, lo que vamos a cubrir en la primera partida que vamos a ver en esta introducción es D6 la partida que vamos a ver ahora fue jugada por Tibiakov contra Salem así que bueno, vamos a pasar directo a la acción las blancas juegan con E4 C5 nosotros jugamos nuestro orden de jugadas y luego de caballo C6 alfil B5 cuando las negras juegan con D6 es como que mucho no les importa que nosotros comamos en C6 nosotros de todas maneras comemos y aquí con blancas vamos a confiar en nuestra mejor estructura de peones por su parte las negras confían en su par de alfiles que les podría dar una ventaja en caso de que la posición sea abierta como todavía podemos ver la posición tiene un carácter cerrado y tenemos que saber que las posiciones cerradas por lo general favorecen al par de caballos entonces F4 jugamos con blancas queremos asegurarnos de tener más espacio en el flanco de rey antes de seguir desarrollando una pieza caballo F3 también era posible pero bueno, me gusta más F4 y aquí creo que las negras cometen el primer error jugando D5 porque primero que no están desarrollando segundo que el peón de C5 va a ser un claro objetivo de ataque en algún momento fíjense que este peón solo puede ser defendido con piezas ahora y no con otros peones por lo general las negras los jugadores de Siciliana cuando se enfrentan a líneas secundarias suelen jugar con el fianchetto y nosotros tenemos una manera sencilla de seguir desarrollándonos y presten atención aquí a este plan porque es el plan que tenemos que recordar y que nos puede ser útil en varias líneas nosotros jugamos con D3 casi siempre al no tener el par de alfiles no nos interesa abrir mucho la posición con D4 además fíjense que al jugar D4 estamos desdoblando sus peones no tiene mucho sentido mejor mantener la posición cerrada jugamos con D3 las negras se enrocan y este es el plan que tenemos que recordar D1 con idea de jugar D1 D1 y fíjense que al tener la D1 D4 esto nos va a permitir también jugar con F5 alfil H6 y de esta manera estamos también atacándonos a su alfil defensor otra de las ventajas de jugar la Dama a E1 es que estamos defendiendo el caballo de C3 que no parece tan importante pero en algunas líneas si queremos jugar con B3 está bueno que el caballo de C3 quede bien defendido de hecho en este ejemplo las negras juegan torre B8 y nosotros jugamos B3 anulando todo tipo de contrajuego de las negras en el flanco de Dama y al estar bien defendido este caballo de C3 no hay ninguna táctica de las negras en la gran diagonal de hecho este ejemplo que estamos siguiendo más allá de que tenemos un ataque interesante en el flanco de Rey se va a decidir por factores posicionales fíjense que aquí E6 juegan las negras intentan cambiar damas que tiene sentido ya que se están defendiendo y luego de torre por D8 jugamos E5 de esta manera intentamos destruir su estructura de peones las negras juegan D5 bueno si toman les queda el peón de C5 y C6 muy muy débil además de que están llenas de huecos luego de D5 caballo A4 bueno tarde o temprano este peón se debería caer puede ser solo defendido con piezas y nosotros podemos atacarlo de muchas maneras es la ventaja que tiene esta línea si no funciona el ataque en el flanco de Rey podemos también decidir no por vías posicionales entonces bueno básicamente el plan es dama E1 y dama H4 lo que hay que recordar bien pero bueno las negras en esta partida vamos a ver de nuevo desde D6 comemos F4 y aquí las negras deciden abrir la posición lo antes posible nosotros siempre mantenemos la posición cerrada jugamos con D3 caballo F6 y aquí dama E2 me gusta esta jugada intermedia antes de jugar caballo F3 porque si bien aquí la estructura de peones de las negras es bastante débil aquí perdemos el derecho a enrocarnos tenemos que comer con Rey lamentablemente de caballo no podemos porque se cae el peón de E4 entonces mejor jugar dama E2 primero y quizás en algún momento consideremos jugar E5 no hace falta jugarla todavía no queremos aflojar digamos el control sobre las casillas claras yo personalmente jugaría E5 cuando el negro haya jugado E6 pero todavía esa diagonal está abierta entonces dama E2 me parece más flexible alfil G4 juegan las negras que es interesante fíjense que si juegan E6 por ejemplo este problema se ve en muchas aperturas en muchas defensas con negras el alfil de C8 termina siendo un peón grande entonces las negras prefieren deshacerse de este alfil o por lo menos sacarlo fuera de la estructura de peones para luego sí jugar con E6 entonces alfil G4 nosotros seguimos desarrollando caballo F3 E6 en roque todas jugadas naturales y las blancas también continúan de manera muy muy lógica estoy pensando que además de H3 bueno E5 es posible aunque como decíamos no hay apuro no creo que las negras en ningún momento coman su estructura no es muy muy débil y se abre la columna me gusta H3 realmente no le veo defectos además en el fondo recuperar el par de alfiles no está mal nosotros con blancas conservamos la mejor estructura de peones y aquí tomamos de torre un concepto interesante que vemos a menudo en las partidas aunque no es tan aprovechado tenemos que atacar con la torre por la tercer file obviamente alfil H5 no se puede por G4 y aunque el negro sacrificando no obtenga dos peones por la pieza no tienen suficiente contrajuego tenemos muchos recursos defensivos es más hasta podríamos llegar a atacar también y si alfil G6 tenemos F5 y también estamos ganando entonces tomamos de torre en roque y aquí las blancas por fin se deciden avanzar lo que me gusta de este ejemplo es que si bien con blancas tenemos un ataque o perspectivas de ataque en el flanco de rey vamos a ver que en esta partida las negras logran parar ese ataque y aún así tenemos otras salidas es decir que no dependemos solo del ataque y al ser la posición de carácter cerrado las blancas intentan una maniobra interesante que es lo que tiene esta línea muchas maniobras al ser una posición cerrada donde nosotros vamos a nuestro ritmo aquí trasladamos el caballo al flanco de rey y las negras juegan esta jugada que quizás es un poco impulsiva pero en el flanco de dama no tienen mucho estamos muy muy sólidos y bueno las negras quieren frenar un poco nuestro ataque en el flanco de rey pero nosotros comemos y ahora sí todo se basa en poner presión en la debilidad de e6 que este peón como pueden ver está retrasado y en algún sentido está aislado también no porque no puede ser defendido por otros peones solo puede ser defendido por piezas entonces jugamos caballo f2 la clave aquí con blancas sería que evitemos que las negras se liberen jugando e5 si juegan e5 no las negras lograrían desprenderse de su debilidad entonces al fil d6 al fil d2 todavía no hay mucha prisa no creo que las negras puedan jugar e5 tenemos como mínimo esta jugada intermedia muy muy fuerte incluso luego de torre aquí más allá de comer podemos jugar f5 y seguir avanzando tendríamos un ataque muy muy fuerte las negras intentan dama e8 traemos la última pieza que nos faltaba al juego y luego si podemos seguir con caballo g4 y bueno luego hasta quizás podríamos jugar caballo e5 siempre y cuando obtengamos por ejemplo el alfil y quedemos en una posición con nuestro alfil contra su caballo donde en una posición que ya está abierta nuestro alfil va a ser mucho más fuerte entonces para resumir nuestra línea que lo más importante son las ideas no dependemos solo del ataque en el flanco de rey por ejemplo aquí ya tenemos temas posicionales y creo que el plan fundamental más allá de esta línea en particular donde el negro quizás se apura se apura un poco con d5 lo que tenemos que recordar es el plan de dama e1 para dama h4 y de ser posible considerar el sacrificio de f5 y alfil h6 vamos a tener un ataque muy muy fuerte en el flanco de rey y también recordar que dama e1 defiende muy bien el flanco de dama al jugar esta estructura estamos muy muy firmes y las negras poco y nada pueden hacer para crear contrajuego en el flanco de dama y esto nos permite atacar con tranquilidad en el flanco de rey les saluda el gran maestro damian lemos para clasesdeajedrez.net primero espero que hayan podido disfrutar del video si quieren recibir más videos de nosotros pueden simplemente suscribirse haciendo click en el botón de abajo también les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de gm cómo atacar cómo defenderse cómo pensar en el medio juego cómo elaborar un repertorio de aperturas y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir los saluda Damián de clasesajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos gracias